Buenas tardes, Snow Petals es un helado en forma de rosas, que al mezclar sabor, diseño, calidad y frescura, te ofrece un helado especial. ¿Cómo nace Snow Petals? Este se forma en un grupo de jóvenes por el agrado al helado, y preocupado por no solo llegar a un sentido, sino hacerlo en los cinco de ellos. En el estado de Zacatecas se viven dos problemáticas muy importantes. La primera de ellas es la contaminación ambiental que ha tenido el estado en los últimos años y lo ha estado devastando poco a poco. La más importante para el proyecto es la creación de nuevas empresas con poca innovación, ofrecen lo mismo de siempre. Snow Petals es aquí donde empieza a dar un giro de 360 grados, ofreciendo al cliente innovación en cada uno de sus productos. Snow Petal también busca tener un impacto social, que logra satisfacer las necesidades del consumidor. De igual manera contribuir con la ecología mediante la innovación de este producto, mezclando los diseños y sabores. Nuestro mercado meta son las mujeres de entre 6 a 40 años de edad. ¿Y esto por qué? Porque las mujeres nos fijamos más en lo visual, pero no por ello dejamos de lado a los hombres. Entonces, estos son personas que son influenciadas por las mujeres para poder consentirlas. Nuestra competencia. Bueno, ¿cómo nos diferenciamos de ellas? Nos podemos diferenciar de acuerdo a que nosotros estamos más en ese lado del diseño, de lo visual. Nosotros nos queremos hacer diferentes y queremos hacernos notar, pero no de la misma forma que ellos lo hacen. Para llevar a cabo nuestro estudio, tomamos las siguientes variables, que son lo que motiva al cliente para adquirir un helado, que puede ser desde deseo, a veces no tanto el que te guste, sino porque tienes que acompañar a terceras personas a adquirirlo, así como también el precio que el cliente está dispuesto a pagar por un helado en forma de rosas. También tomamos en cuenta la variable las épocas del año. Al ser un helado, buscamos saber si éste se va más, si ésta se mantendrá en el mercado. De ésta y acompañada de más variables que van enlazadas con el sabor y diseño y la experiencia emocional que pretendemos ofrecer a nuestros clientes. Como se puede observar, el 45% de las mujeres encuestadas nos confiaron que no se pueden resistir ante el deseo que un producto les provoca. Motivando así, su compra, el small petal, causará un inmenso deseo porque quieran tener el producto en sus manos, hasta tener una caricia en su palabra. En cuanto a las características del producto, el 47% de las mujeres encuestadas mencionan que cuando estén buscando en el helado lo que desean encontrar es un buen sabor, es aquí donde Snow Petals ofrecerá un excelente sabor que dejará satisfecho a su cliente tocando su paladar en cada petal. De acuerdo al siguiente gráfico, se determina que el 89% de las mujeres encuestadas les agrada la idea de recibir una experiencia emocional al momento de su compra. Es por esto que contamos con el rincón de las flores, en el cual puedes pasar y tomarte una selfie, pasar bellos momentos y de igual manera recibir una caricia a tu paladar. Un factor importante de este producto es la temporada del año, pues en el cine gráfico se observa que el 45% de las personas están dispuestas a adquirirlo durante todo el año. Esto es algo que nos beneficia, por lo tanto, todo el año podremos estarles ofreciendo una caricia a su paladar. En base a los estudios realizados, nos pudimos dar cuenta que este producto no es solo para personas del estado de Zacatecas, sino también con un 88% las personas creen que sería un buen factor para el ritmo zacatecano. Porque cualquier persona en el mundo busca un rincón de las flores para obtener una caricia a su paladar. Por otra parte, el lugar que más frecuente a las personas es en la zona centro del estado de Zacatecas, esto con un 32%, lo cual también nos beneficia para poder aumentar el turismo en Zacatecas, obteniendo una delicia en el paladar de todas las personas que vengan a disfrutar un helado. El que cualquier producto o servicio ofrezca que tú, la personalización, te ayuda bastante a atraer más público. Nosotros no lo dejamos de lado, ya que el 90% de nuestra población comprueba que para ellos sería muy agradable que nuestros productos se personalizaran. Esto se nos facilita intercalando nuestros pétalos con sabor y formando su mezcla que les ofrezca la mejor caricia a su paladar. Al ser helado, existe la preocupación de que este no se venda todo el año. Por eso, recurrimos a un producto alternativo que se ofrezca en temporadas bajas, el cual, con un 71% de la población, está en ingerir bebidas calientes con un toque de agua de rosas y seguir dándoles un toque de caricia a su paladar. De acuerdo al estudio realizado con un 95% de confiabilidad, este arrojó que el producto Snopeta será totalmente aceptado en el mercado. Por esto, su localización sería en la zona centro del estado de Zacatecas, donde lo visitarían los consumidores potenciales y turistas que acudan al lugar. En cuanto al precio, se manejaría con un mínimo de 33 pesos. Este podría aumentar dependiendo del tamaño del helado o la combinación que el cliente desee. En la experiencia emocional, el rincón de las flores tiene loco a todo el mundo. Es una idea muy novedosa que les encanta y nunca la vamos a dejar de lado, cambiando su temática cada mes. En cuanto al producto opcional, los consumidores lo aceptarían de igual manera muy bien, ya que no les gusta dejar de consumir helado solo por los cambios climáticos. Y en la expansión, la empresa Snopeta quiere dar pasos agigantados en el mercado, buscando expandir su gama de diseños en un tiempo de largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!